¡Aaah! ¡Nani, Anoko! ¡Suggoi kirei! Oe... ¿Ara? ¿Eh? ¡Oh! ¡Kujou-san, Jan! ¡Asa kara tuiten na! Es hermosa... Y pensar que perdí tantísimo tiempo contigo! ¡Aaah! Ya... ¡Ohayou, Kujou-san! ¡Kimuchino ii asa, danne! What the fuck? ¿Y este quién poronga es? ¿Hazmeme maste, Kana? ¡Boku wa ni nen no ando da! ¿Dókana? Yo kattara hiru yasumi ni... ...yisho ni gohanでも... ¡Kikko desu! ¡Machester, pobre el Tom! ¡Ya lo dejaron en la trending zone! ¡Se dice friendzone, señor! ¡Susrenai na! ¡Datara... ...renraksaki dake demo koukan shite kurenai kana! ¡Susimase, ga... ...wattashi wa anata ni kyoumi ga arimasen! ¡Ey! ¡Ya lo habías matado! ¡No era necesario que descuartizara su cadáver! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Por mí, por mí, sí, agárralo a chingazos! ¡Lo merece! Este es el protagonista del vídeo y no nos vamos a engañar, tiene mala pinta. Pero bueno, oye, no vamos a juzgar por las apariencias, igual luego es un chaval de puta madre. ¡Eso es mamona, güey! ¡Tampoco! ¡Y entonces el Charlie que se la liga! ¡Eso no es cierto! ¡Pues qué tonto, eh! ¡Qué tonto! ¡Porque la neta yo sí lo haría! ¡Ah! Mmm... ¡Ah! ¿Qué te vas a casar conmigo, Lorraine? ¡Algún día serás mi esposa! Esto se está poniendo ya... ¡Cuidado! ¡Ah, ok! Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes... ¡Qué feo! ¿Te relajas, por favor? Sí, ya, perdón, es que se me alborotan las nueces. ¿Qué pasa, viejo? ¡Por favor! ¡Me estás decepcionando! En verdad, este hombre es el puto amo, ¿eh? Porque es que hay que tener los huevos muy gordos para hacer esta mierda, ¿eh? Séptica y acuín de arru Araşino Mare de Jido Kiyo ni ¡Sooo! ¡Sesoro Tsukuyomi aquíta! ¡Eh! ¡Bosju! ¡Nooo! ¡Jajaja! 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 Jajaja... ¿Tukuyomi te? ¿Nihon-sinwa no Tsukinokami-sama deしょ? ¿Nonde黒camiじゃなくte, ¡Gin-Pas-N-No? Coma-kai gota, ¡e-jajá! Kawaii inda-kara De que tienes razón, tienes razón Es que la verdad, es la verdad Maldita sea, ma Te juro por Dios que si no lo haces con ella ¡Me suicidaré! ¡Uy! ¡Selectokai no memba da! ¡Ii yo na! ¡Kujou senpai! ¡Ochikazuki ni naritai zee! ¡Demo! ¡Kujou senpai te karesi iru raci yo! ¡Sí! Espera, ¿qué? Dime más Ves, eso es racista Tengo razón, pero tienes razón John, ¿viste? La mesera te puso ojos de cógeme No, claro que no Claro que te puso ojos de cógeme Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? Hay risitas, buen rollo No sé, no sé, me da buena espina esto ¿En serio quieres saber? Me muero por saber Pero aquí la pregunta es ¿Es una respuesta válida, la verdad? ¿Qué? ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Masachika-kun narra, vatakushi a Arisa-san tomo umaku yarelu ta amoun desu Nani shira, mota seetokai fuku kai chou nandes kara ¿Eh? Espera ¿Qué? ¿Estamos hablando en serio? Hermano, ¿no crees que es linda? Sí, es una lindura ¿No es la más tierna? No he conocido a nadie más amable Naka ga ii no ne ¿Igai ka? Eh, igai da wa Masaka anata ni onna tomodachi ga ita nante Cierto, cierto Onna tomodachi ¿Otashtachi te tomodachi na no? ¿Eh? ¿Cigao no? ¡Hombre! Eh, sí y no A ver Oye, ¿dógo ikun da? Seetokaisu ni yoji ga a ata no Omoidashita da ke yo Oye, preciosona Si no fueras producto de mi imaginación Te propondría matrimonio Uy, que chica tan linda Es una niña Déjame en paz ¿Y luego qué pasó? Ahí se termina la película No cabe duda, señor Usted está pero bien estúpido ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Yo te lo explico, amigo mío ¿Sabes lo que esto significa? ¿Va a pasar algo? ¿Ah? Pues oye Vuestros deseos son órdenes para mí Lo siento, es que... Me excité Hola ¿Ya, haka se te? ¿Dóóした no? ¿Ea? ¿Dóóした no te? ¿Muchero omae que toosita? No preguntes Solo gozalo ¿Aなた ni to te ha gofóbi de so? ¿Dóle a miña? ¿Tóche? ¿Ya se puso bueno el chisme, vea? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué le dijo? ¿Má, íy, va? ¿Zibuんで haくから? ¿Iya,その必要はない? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah, soli! ¡Acábala! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Youtube puedo explicarlo? ¿Youtube? ¡No, no, no! ¡Oye,動ca no! ¡Mmm, mmm! ¡Cona cosa! ¡Ittemo! ¡Aaah! ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¿Nani, Kuzee-kun? ¿Sono? ¿Má, nanda? ¿Kurás ni el lupiche chesquif no jek? Cada vez se entiende menos lo que quiere una mujer Yo creo que lo mejor va a ser ¡Que me corte la salchicha! Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Otra vez la cagaste Es que, no mames, la cagaste Súper, así, con diarreita y todo ¿Yí mono? ¿Mita no? ¿Sono? ¿P-P-P-? Sí, claro, claro que sí Por supuesto que sí, sí, sí ¡Hontóni, subalashí mono o miséte itadaki! ¡Arigató, mutá, 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 mutá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nimagun poverich! ¡Turak! ¡Shtapti, provolensia! No sé si lo notaste Pero yo no hablo ¡RUSO! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oigacate conayde! ¡Toriayz hanashio daná! ¡Nai vayon hanashinandé! César, tu mujer no la dejes ir ¡Tú la amas, buey! ¡No! ¡¿Sos cabrón?! Hime,これを ¿Nan no tsumori? ¡Hee, he, he, he! ¡Core wa semetemo no o atakishime no shazai no kimochi de gozaimasu, Reba! Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo ¡Adihochish! ¡Konsetsu kisu himeto! ¡Aakiyuani! ¡Eee, koko de, ya moraou kan! ¡Te ieva! ¡Konsetsu kisu deki no! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo! ¡Nichibota ti nepanimayash! ¡Nichibota ti nepanimayash! ¡Vaga el desquedoo! Joder, qué gran historia, tío. Me emociona hoy todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, es buenísimo! Chau.